Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Montes, si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce Se viene el bombazo, bueno, ahí está Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Paloma con ustedes Junto a Mario Alberto, el mandador Kempes La competitiva Liga MX, ahora Mario, nos abre sus puertas para otra fecha Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular Donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores Que de alguna manera u otra son los protagonistas en este campeonato Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local La flexibilidad de este modelo es lo que cabe resaltar A partir de este dibujo inicial del 4-4-2 La distinta variante que puede tomar a medida que avanza el partido Pero así arrancan, no creo que así continúen a medida que avanza Juega Toluca hoy, viene y le pega Lo exigen al arquero que se queda con ella Andrés Andrade Se van acercando, viene una oportunidad clara Brickian, de la pelota como pasan las líneas Pelota cruzada con efecto Ahí está la ventaja Y entra Gol Gol Este allí que le pegó con alma y vida Porque la puso allá A la izquierda del arma Veamos otra vez ese gol Arranca nuevamente el partido Uno a cero Ríos Rodrigo Salinas Zambuesa Se acerca y crea peligro Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Uribe Han perdido la redonda Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Elías Hernández Entra el jugador y quizás tenga una Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Montez Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Rubén Zambuesa Mete el balón largo para que la jueguen Un regalito para la defensa Andrés Andrade Diego Novareti Ahí está la pelota de cualquiera Luis Montez Auche Atracción Para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio La mano es con Chample Y la defensa se queda con el balón Luis Montez Buena la entrada La pelota queda ahí Antonio Ríos Fernando Uribe Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión William Jambro Rodríguez Rodríguez Diego Novareti Luis Montez Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar El resultado de estar bien parado El resultado de estar bien parado intercinta el balón El resultado de estar bien parado intercinta el balón Fernando Navarro Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Se viene el bombazo Ahí está Ahí está Se fue cerca el balón Se armó para meter un verdadero zapatazo Y le salió un disparo con la chancleta Luis Montez Aquí puede haber una oportunidad Luis Montez Gol ¡Vaya golazo que han clavado! Llegaba con hambre de gol Y el rival le está poniendo servida la mesa Para que se despache con un banquete Y con esto el marcador está a dos goles a cero Lleva la pelota a zona de peligro Se inventó una línea de pase Uribe Lo ha tapado El gol impeña Rodríguez Andrés Andrade Rodríguez Hernández Hernández Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Diego Novareti Hernández Le están sumando dos minutos de agregado Se están prestando la pelota nada más Fernando Uribe El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador? Cuando lo que ha hecho ha sido excepcional Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando Pelota cruzada perfecto Ahí está Si hubo fútbol en la cancha hoy Mario se está yendo de a poco cada paso que dé este jugador Yo creo que el cambio viene para favorecerlo El técnico es muy inteligente para que salga a ovación Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando Estos segundos, 45 minutos Efraín Velarde Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hace con ella? Andrés Andrade Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Se acerca y crea peligro Uribe Le ha pegado horrible al balón Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Va de nuevo con la entrega a su compañero Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios de un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por competir Y no tiene que ser ni por ti Andrés Andrade Se van acercando Viene una oportunidad clara A Rodríguez Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Bueno, parecía buena y termina todo en nada Quizá por acá encuentre la oportunidad Y el traslado que queda es un rival No hay que adelantarlo Lo contrario, ahora se queda con la pelota Palón interceptado en la mitad del campo Buena pelota hacia el espacio Andrés Andrade Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Nuevo Hernández Ha sido un frentazo bárbaro Parece que tiene un botín en la frente Mario, vaya remate Sí, señor Hasta la pelota parecía hablar Y decía que la empujara nomás Ahora se va a producir la sustitución La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Rodrigo Salinas Esa pelota regresa Ahí está la pelota de cualquiera ¡Epa! ¡Qué buena! ¿Cuál disparo marcó? Ahí está la diferencia Entre descontar el marcador Y seguir esperanzado a un milagro Y no se le dio ninguna No pudo acortar la diferencia Y le pegó tan mal Diego Novareti Con algo no está a punto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambio Y en cualquier momento Se produce el cambio ¡Ponty! ¡Ponty! ¡Fuerza! He de no creer Esta jugada le va a dar la vuelta Al mundo seguramente ¿La vamos a tener a los piangos o no? ¡Ponty! ¡Ponty! Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella En 20 minutos Se termina todo Zapueza Se acerca a zona de ataque Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protege bien Tocan y la mueven Muy bueno el robo de la pelota El árbitro dice ¡Tiro libre! Transporta la pelota A zona de ataque Se le escapa la pelota Después de la entrada Y hasta ahí llegó Todos los contrarios Se quedan con la pelota ¡Auché! Guillermo Burdizo Buena la entrada La pelota queda ahí ¡Auché! Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! ¡Auché! Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Lleva la pelota ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Es una verdadera! ¡Se viene y le va a pegar! ¡Es un zapatazo! Y ahí está acomodando la pelota Para el tiro de esquina ¡Ha llegado muy bien para despejar el balón Aquí puede haber una oportunidad Muy inteligente metiendo el balón al espacio Una entrada efectiva ¡Andrés Andrade! ¡Metió el pase con un pincel! ¡López! Lo exigen al arquero que se queda con ella Ahora que tienen el balón ¡Hay que empezar a jugar! ¡Es una buena ocasión en ese lugar! ¡Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota! ¡El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar! ¡Fernando Uribe! ¡Andrés Andrade! ¡Ha sido buena la entrada! ¡El árbitro que señala el final de este partido!